Con solo un pequeño experimento dos puedes maravillar a un chico y ese hecho puede calar en mucho el que quiere ser o el pensarse o el proponerse una meta en yo quiero llegar a y luchar por esa meta Los reto a que vayan y busquen lo que ustedes quieran ver con el microscopio Fue cuando nosotros nos pusimos a ver la deserción que había en las tutorías a nivel de ciencias y fue cuando se planeó realmente cómo motivar a los chicos A nivel de ciencias una de las grandes problemáticas es que es casi todo muy abstracto Todo es muy textual, todo es, leas en el libro, veas los dibujitos y nada que pueda ser tan tangible En la universidad vos lo puedes hacer un poquito más tangible por los espacios físicos de los laboratorios donde se hacen cambios de color, reacciones, formación de llamas, precipitaciones y eso llama mucho la atención y uno entiende mejor los procesos Entonces a razón de ese punto en donde vimos alta deserción en las tutorías a nivel de ciencias fue que empezamos ya a trabajar más fuertemente con el instituto montando lo que fue el laboratorio de ciencias ¿Cómo lo hacemos? Hacemos uno solo acá, los quince aquí O cinco y cinco y lo que hacemos es uno acá ¿Por qué si no está conectado al sistema? ¿Por qué puedo prender un bombillo? ¿Por qué? ¿Por qué puedo hacer una descarga aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿El de polímero? ¿El del índice de reacción para el polímero? ¿Ah, sí, 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 sí El poder entender desde una forma práctica las ciencias te permite a vos crear nuevo conocimiento y es parte de lo que hay que fomentar más a nivel de las ciencias a nivel de colegio y es lo que tratamos de hacer a nivel del acarpio donde es casi imposible pensar que haya un laboratorio El TCU también se dedica a hacer manuales de experimentos para secundaria donde la idea es darle las herramientas básicas o las guías básicas a los profesores de secundaria para que experimenten en el colegio con materiales que se pueden conseguir en una ferretería, en una farmacia o en el hogar mismo sin cosas tan elaboradas También estamos ahorita trabajando en el desarrollo de una aplicación en Android dirigido a cuarto y quinto año en el cual la idea es que la aplicación les sirva de herramienta a los estudiantes y ellos mismos se evalúen qué tan bien están para los exámenes de bachillerato Ahorita esa actividad está en desarrollo empezamos por biología porque más demanda tiene a nivel del MEP y estamos también trabajando en la elaboración de un manual guía de cómo montar un laboratorio basado en la experiencia que tuvimos en el laboratorio del acarpio porque la idea futuro es una vez que tengamos todas las condiciones decirle ya sea a una institución o por qué no llegar al MEP y decirle para poder montar un laboratorio a nivel de colegio se ocupa de este presupuesto y de estos materiales y la parte, digamos, técnica se encargaría del TCU Entonces estamos desarrollando esos manuales en pro de poder tener un aprendizaje de la ciencia más integral ¡Gracias! 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 ¡Gracias!